El siguiente ponente viene de un poco más lejos que la anterior, Cristina. Su origen es Pakistán, aunque reside exiliado en Suecia. Militante del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, combatirá con nosotros su experiencia de más de 40 años en la lucha contra la esclavitud. Pero especialmente la historia de liberación de Iqbal Nasir y su formación como militante. Su lucha no puede decir que sea su propia lucha, sino que lucha contra la esclavitud. Nació de Pakistán, pero se ha vuelto global. La primera fase de su lucha fue en las fábricas de ladrillo. Esta primera fase de su lucha fue en septiembre de 1967 a septiembre de 1988. Una lucha larga. Es larga, veinticinco años. Era un periodo cuando dije que los luchadores eran allí y que los trabajadores eran luchadores. Hubo oposición de todas las partes, estornos de todas las partes. En aquella fase, oposición y pederadas de todos los lados, de todas las partes. Desde 1970 a 2014, hasta ahora mismo, estamos luchando. Y esta es la etapa en la que estamos actualmente. Después de que la Corte Suprema tomara esa decisión, de abolir la esclavitud. Y es la persona a Sáfugía. Y les contó que les contó que hoy tú eres libre. Tienes que liberar a tus hijos y a tu mujer. ¿Sabes qué es esto? Esta es la escuela de cuál? La escuela de Jandrath. Jandrath fue destruida. Ah, aquella fue destruida. Era un edificio que estaba muy cercano de su vivina. Y alquilaron aquel edificio. Y abrieron una escuela allí. Para los niños de esa región. Que trabajaban reparando motores. Y cuando Iqbal fue... Empezamos una escuela en Iqbal, en la área de Iqbal, en la área de Iqbal. Ellos comenzaron una escuela en el área de Iqbal Masí, pero fue cerrada por los patrones y por la mafia. A los americanos. A los cientos de americanos que estaban allí en esa convención. Les dijo, soy Iqbal Masí, soy un esclavo. Y he sido liberado. Por el BLF. Por el San Ulaján. Y eso está grabado. Y vosotros habéis sido liberados por Abraham Lincoln. Hoy yo soy libre. Hoy yo también soy libre. Mis jefes en las azombras. Nos decían a nosotros que sois vosotros los americanos. Forcing them to produce cartas for them. Mere by childlike. It means you are responsible for the slave. Así que sois vosotros los responsables de la esclavitud. They were very ashamed. Ellos quedaron abremontados. Y él dijo. Los niños. You should remember. Children have a pen. Todos los niños deben tener un polígrafo. Instead of tools. En vez de esas herramientas. Y vosotros. Snatching their pen. Sois la gente que les está quitando el polígrafo. Y les está quitando las alfombras. Vendiendo y comprando sus alfombras. Este es el sistema de esclavitud. De conexión entre los diferentes tipos de esclavitud. Entre la esclavitud infantil. El tráfico y la trata de personas. Y el trabajo con los alfombras. En diferentes grupos que se retroalimentan. Como un engranaje que unos mueven a otros. Se mantiene el círculo vicioso de la esclavitud. Este es el mapa de la esclavitud. Un índice. Este es el sistema de todas las compañías. Son como una araña. Que están chupando. La sangre de los niños. Como Zara. Como Mango. Y que también explotan a la mujer. Con los productos que venden. Esto es una protesta. Cuando ocurrió lo del documento del edificio en Bangladesh. Se centraron especialmente en las bancas. Que se centraron públicamente como responsables. De esta semana. Y protest piston. Y decretaron que sí somos muy cálidos. Gracias. Vimos free. Vimos. 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 V fields. Gracias. Gracias.